Ya está la campaña del campeonato mundial y nos van a estar regalando un montón de gemas incluyendo la posibilidad de conseguir hasta 5.000 gemas por adivinar personajes Hola que tal, son una de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver varios detalles de esta copa KC Principalmente la predicción de los 3 personajes más usados Ojo, solamente por los 128 participantes de las eliminatorias Entonces, eso quiere decir los 128 mejores jugadores Así que, vamos a analizar un poco de datos Pero primero antes que nada, recordarles que hay muchísimas gemas dentro del juego Así que, aunque no podamos adivinar, aunque no saquemos estas 5.000 Vamos a estar sacando alrededor de 3.000 gemas Nada más por jugar esta copa KC Primero que nada, tenemos las 390 solamente por invocar a Utopía Recuerden que la habilidad te pone un Utopía Así que tienen una habilidad muy fácil Digo, esto es por si no quieren comprar la estructura donde te viene un Utopía En caso de no tener ninguno desde antes Ya sabemos que una habilidad te pone un Utopía normal Vale, y esto tiene que ser sí o sí en el JCJ Parece ser que lo puedes hacer incluso en duelos informales Vale, otra cosa es que, pues ya saben, todos los días tenemos de regalo 50 gemas Todos los días nos están dando 50 gemitas Nada más por jugar 3 duelos Entonces como la copa KC dura 14 días Quiere decir que podemos sacar 700 gemas de ahí No nada más eso, también tenemos las estampas que nos van a estar dando Estos ahorita dan 190 gemas Pero siempre son 2 sellos desafíos Entonces serían 380 Y por último también tenemos todo lo que nos dan por subir de rangos En total si llegas hasta ND Max, hasta el N25 Te van a estar dando 1500 gemas en total Parece que efectivamente Konami está subiendo en todos lados las gemas Y si sumas todo esto te va a dar la hermosa cantidad de 2970 gemas Gemas que sí o sí puedes conseguir Gemas sin contar las gemitas que podrías sacar por cada duelo legendario que tuvieras Pues farmeos, pues Y aparte no estamos contando todavía la guía turista El bingo que viene dentro de unos días Igual varios cartones, como 5 cartones En promedio creo que serán otras 500 gemitas por ahí Vale, pero aparte de eso tenemos lo de poder adivinar La campaña de predicción de personaje más usado Y estas nos pueden estar dando Digo, si adivinamos 1 son 100 Si adivinamos 2 son 200 gemas Y si adivinamos 3 son 300 gemas Entonces si los 3 que pongas aquí sí son los 3 más usados Perfecto, ya tienes 300 gemas de a gratis Pero aparte con que logres adivinar a solamente 1 Ya entras en la lotería para poder sacar hasta 5000 gemas Ojo aquí es 100% al azar Lo malo es que no dice nada acerca de que si por cada acertada te dan un boleto de lotería más Supondré que no, supondré que nada más tienes que acertar a 1 Y listo, tienes nada más un boleto y ya Corríjanme si en algún otro lado dice que si te dan más boletos Pero bueno, lo genial de esto es que tienes hasta el día 10 de junio en la noche Para poder poner tus votaciones Y lo bueno de esto es que las preliminares La segunda fase empieza el día 10 de junio precisamente Pero a las 00, entonces tenemos 24 horas para poder ver información tal cual Podemos más o menos darnos una idea con esta información De cuáles serán los personajes más usados por el top 128 Ojo, de todas maneras puede ser que en los últimos dos días cambie totalmente Pero sí, generalmente vemos ya los decks y los personajes más usados Con tan solo unas horas de haber empezado Vale, y nada más eso también el mismo juego te dice Consejos Los 5 personajes más usados por duelistas que han superado la primera fase En orden aleatorio Están previstos que se publiquen después del comienzo de la aceleratoria Eso quiere decir, eso es 24 horas Por eso es que ahorita no está este botón Pero durante esas 24 horas ya puedes picarle aquí Ahora, no lo tomen tanto en cuenta esto ¿Por qué? Porque son todos los personajes que pasaron de la primera fase De hecho incluso podría ser que veamos Blue Eyes O otros decks Que para los jugadores más competitivos Que para el top 128 No son para nada usables De hecho, vamos a hacer unos ejemplos Vamos a ver en el estudio de cartas Vamos a ver los anteriores años Los informes de la KC Segunda fase Y nos vamos a el top de 20 habilidades Esto es más o menos lo que nos van a estar mostrando Obviamente en lugar de habilidades Te van a decir directamente personajes Pero, como les dije No se dejen llevar Porque por ejemplo Aquí está Robo del Destino al principio Y luego ya empezamos a ver Cosas ya más del meta Lo que yo quiero que en realidad vean Sea la clasificación global Esto también va a estar disponible Dentro de la Copa KC Una vez que empiece la segunda fase Creo que va a estar justamente debajo Donde dice Recompensas O los objetos No me acuerdo Pero sí Una vez que le picamos a esto Ya nos dicen Los primeros lugares Lo malo es que no nos dicen Los 128 Pero sí nos dicen Los primeros 10 Y luego el 100 Pero ya con eso Nos podemos dar una mucho mejor idea O sea A comparación del otro Que nos decía Robo del Destino Y no No es cierto O sea Los primeros que están En los primeros 128 Son más Yutos Que cualquier otra cosa Y creo que la habilidad de Yuto Estaba hasta la tercera No es Yami Yugi Que un Yami Yugi Aparece hasta acá Pero nada más es uno solo Entonces si Si tuviéramos que agarrar A partir de esto Fácilmente podríamos decir Yuto Rage Yacaba Y tal vez este wey Sartorius Y creo que ya Ah Si quieren agarrar un poquito más También tienen esto Nada más Chequen el número 100 De global ¿Cuánto tiene? Tiene 51 mil Pueden poner en cuenta Más de 52 mil Básicamente Porque saben que está Arriba del top 100 Va Entonces le pueden picar De que no sea América del Norte Este wey si lo toman en cuenta Este wey también Este wey también Y ya a partir de aquí abajo Ya no Entonces estos tres weyes Lo podemos tomar en cuenta Y ya nos ponen otros Dos reyes Ysakaba Igual Creo que Japón De hecho Va a tener un montón Si mira Todos Los 10 Los 10 son más de 52 mil Entonces ya aquí Nos da un poquito más Personajes que están usando Entonces si Esta es la información Que quiero que realmente Estén viendo Esta es la que realmente Nos va a decir El top 128 Entonces si yo tuviera que elegir Tres personajes A partir de esta información Ese año Aquí yo hubiera dicho Si o si Reiyakaba Y Yuto Como los primeros dos Y yo creo que tercer lugar Pues si se pone discusión Pero creo que pondría A este wey Pero bueno Eso es hasta El día que empiece Ya nos podemos dar Una pequeña idea Desde ahora Ya también nos podemos dar Una idea De más o menos Que va a ser Lo que más Se va a usar Como personajes Y simplemente Igual que hace rato Voy a ver Las habilidades más populares Obviamente No se dejen llevar Por esta lista ¿Por qué? Porque igual Tenemos robo del destino En primer lugar Entonces es muy parecido A la otra lista Que habíamos visto Pero si nos podemos Dar una idea De algunas De los otros personajes Que están siendo usados Aquí también Tengo que mencionar La tier list Los decks más poderosos Justamente ayer Les subí Un videito Mencionando los decks Que más vamos a estar viendo Dentro de la copa KC Dentro de la segunda fase Más específicamente Y en primer lugar Precisamente también puse A Reiji Akaba Con sus dedes Entonces igual Que la última vez Creo que Reiji Será una de las apuestas Más seguras Que tengamos Ya que en estos momentos Se considera El deck más poderoso Y en segundo lugar Bueno en realidad Lo puse como tier 2 Pero igual dije Que lo consideraba Más como un tier 1.5 Es el deck De Shangxin El deck de los Odais Desgraciadamente No está por aquí Parece ser No está la habilidad De Shangxin Pero bueno Es el deck Odais Por desgracia Y esto es algo Que tienen que considerar Muchísimo Es que la habilidad De Shangxin La tienen dos personajes Que es Yuto Que creo que está por aquí Bueno la tiene Yuto Y también la tiene Yuya Entonces son dos personajes Por lo tanto Ese deck Aunque sea muy muy bueno Y aunque No sé Digamos que supera A los dedes En siendo usado En el top 128 Como son dos personajes Diferentes Se partiría No sabemos Si la gente Va a preferir Usar a Yuto O va a preferir Usar a Yuya Entonces no podemos Asegurar por ese deck Pero Ojo Yuya Digo Yuto Perdón Si tiene otro deck Que también es considerado Bueno Por lo menos decente Que son los Phantom Knights Que de hecho Esta es la razón Por la que En la anterior Copa KC Fue muy usado Entonces Aunque ahorita Ya no es tan poderoso Este deck Ya hay mejores decks De todas maneras Es un muy buen deck Que tal vez veamos Siendo usado Dentro del top 128 Y que como este personaje También tiene La habilidad de Shangxin Entonces estaríamos Votando por 1.5 decks Y también Presiento Que la gente Que va a usar Shangxin Va a usar a este personaje Para que La otra persona Con la que está despertando No sepa Si es Shangxin O si es Caballeros Fantasmas Así que creo que La segunda apuesta Más segura Sería a Yuto Y como tercera opción La verdad es que Pues ahí si se queda Al aire Yo creo que Yo le voy a poner Por lo pronto Al Galaxy Exit Al personaje de Kaito Simplemente porque Es un deck Un poco más nuevo Entonces siento que Más gente Lo va a querer usar Y al mismo tiempo No es tan débil Como otros decks Que apenas salen Y que también Este es de los Pocos decks Que nada más Es un personaje Sí o sí Creo que todos Los demás decks Que ahorita Están en el competitivo Los pueden ver Los pueden ver En mi video De tier list Tienen por lo menos A dos personajes Ejemplo Creo que Luchar con decisión Si el deck de Gandora Tiene dos personajes Precisamente Entonces se divide Fácilmente Entre sus dos personajes Los dos Yugimoto's Y así sucesivamente Así que Creo que esta sería Una buena opción Igual podría ser Sartorius Igual que la copa Que hace pasada Con su barrera de luz Para el deck de los Metalfun Entonces Con eso Yo pondría Mis tres votos Creo que Los primeros dos Fueron los más Asegurados Diríamos Pero obviamente Ah no había visto Lo feo que estaba aquí Tenemos que darle Scroll hasta abajo O eran puestos Para filtrar Digo por lo menos Por mundos Entonces sí Yo creo que aquí Pongo a Deck Lanakaba Luego segundo lugar A Yuto Como dije Por Phantom Knights Y el otro deck Y por último El deck de Galaxy Eyes Con Kaito Kaitenjo Pero bueno Este fue mi análisis Como dije Hay que esperar todavía Al mero día Al día 10 Todo ese día Vamos a ver Cómo se está moviendo El top 10 Y dependiendo De qué personajes Estén usando Podríamos cambiar esto Ay perdón Eso es algo que se me olvidó Mencionar Pueden cambiar Los votos Todavía los pueden cambiar No hay ningún problema Si ya le pusieron algo Pueden volver a ponerle Y cambiarlo Cuando se les dé la gana Vale entonces Esas fueron mis recomendaciones De los tres personajes Que más se van a usar Ese fue mi análisis De todos los datos Que tenemos Por el momento Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Qué otros análisis Qué otras cosas Deberíamos De estar poniendo En mesa Para tratar de predecir Bien esto Y también díganme Por quiénes van a votar Y sus motivos Vale Me despido Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y también no olviden Compartirlo con sus amigos Para que tengan la oportunidad De ganarse Unas cuantas gemitas extras Para que entren a lotería Y se ganen Alrededor de 5000 gemas Me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.